Y ya voy a dar traslado de los ruegos y sugerencias recogidas en nuestra visita al barrio de Rosalusenburgo que el grupo municipal realizó ayer. En primer lugar, sumarnos y trasladar la protesta del colegio Príncipe Felipe, que recientemente también hizo un acto de protesta por los recortes que en educación van a afectar a dicho centro. Van a contar con un docente menos y, desde luego, eso es una merma en la calidad de la educación que se presta en ese centro. Desde luego, nosotros nos sumamos a su reclamación de que no se recorten puestos de maestros y maestras en los colegios públicos y, en concreto, en el Príncipe Felipe. Y animamos al equipo de gobierno a que también se sume a esa queja y que dé traslado a la Consejería de Educación de la reclamación de que se mantengan las plantillas en los centros públicos. En Rosalusenburgo, tenemos que decir que hubo muchas quejas, supongo que lo sabrán, Rosalusenburgo es el barrio más envejecido de San Sebastián de los Reyes, según nuestro padrón. Y recogimos muchas quejas relativas al centro de personas mayores, quejas que han sido trasladadas por parte de mi compañero. Y quejas que, entre otras cosas, ya recogimos también en la anterior visita al barrio. Una de ellas, o una reclamación, era tratar de habilitar algún espacio para los mayores también en ese entorno. Esa fue una queja que recogimos entonces. No sabemos si se ha avanzado algo en poder habilitar espacios, no ya la construcción de un centro de mayores nuevo, que podría ser algo deseable, sino la de habilitar espacios que puedan estar disponibles para el uso y disfrute de los mayores también en el entorno de Rosalusenburgo. Como digo, lo recogimos hace dos años, lo hemos recogido este año también. Siguen las quejas por el estado del centro comercial. No sabemos, los vecinos no saben si se ha avanzado algo en la solución al problema del centro comercial. Nos gustaría saber si desde el equipo de gobierno se ha tomado alguna iniciativa para evitar que ese centro se siga degradando, se siga mal utilizando, etcétera, etcétera. Sabemos que la situación es complicada, pero nos gustaría saber si desde el equipo de gobierno se ha adoptado alguna medida para corregir esa situación. Y, por último, en su momento también reclamamos una mejora o un apoyo para la mejora de las pistas deportivas que se encuentran dentro del barrio. Y no tenemos conocimiento, desde luego, las pistas deportivas, bueno, iba a decir que están igual. Evidentemente están un poquito peor porque han pasado dos años desde entonces. Quejas relativas también, como en todos los barrios, a las heces caninas. Desde el barrio lo que nos trasladan es que es un problema de casos muy puntuales, de vecinos incívicos muy puntuales y que probablemente con una campaña desde la policía local para poder identificar a los cuatro o cinco vecinos incívicos se podría corregir en el barrio, ya que son, según ellos, pocas las personas que no recogen las cacas de los perros, se podría corregir el malestar que produce el hecho de que varias calles o parques o plazas estén repletas de cacas caninas. Y también lo propusimos en su momento y reiteramos la propuesta que se haga alguna campaña de sensibilización que incluya también el reparto de bolsas. Es cierto que dejar las bolsas para las heces caninas en los dispensadores es inútil porque enseguida hay alguien que se las lleva todas, pero se podría dispensar las bolsas o dar paquetes de bolsas directamente a aquellos usuarios que tienen animales registrados en el ayuntamiento y que puedan acudir a los centros municipales a recoger X bolsas. Entonces, así se fomentaría también la inscripción en el registro municipal, que aunque es una obligación, sabemos que no todo el mundo lo hace con sus animales. Y termino ya con una propuesta económica y es que los vecinos y vecinas de La Rosa han recibido la notificación de que la recogida de basuras va a pasar de diaria a días alternos. Entonces, como bien ha dicho el señor alcalde, las tasas tienen que cubrir los servicios. Pues bien, si el servicio se ha reducido a la mitad, no estaría de más que la tasa se redujese a la mitad en aquellos barrios donde se ha reducido el servicio. No solo en este caso en Rosalusenburgo, que es donde hemos recogido la sugerencia, sino en otros barrios donde igualmente se ha reducido el servicio. Yo creo que es justo, ¿no? Es decir, si se les presta la mitad del servicio, pues que la tasa vaya en compensación. Por supuesto, nuestra propuesta, además de esa gradualidad en función del servicio, sería que la tasa también lo fuese en función de la renta. Pero bueno, ya nos han contestado a nuestra propuesta de progresividad fiscal. Ah, bueno, y una última queja vecinal. Hay incremento en el número de ratas y de cucarachas en el barrio. Yo no sé si hay acciones preventivas o si simplemente se actúa cuando hay denuncias vecinales. Porque, lógicamente, si solo se actúa en puntos concretos cuando hay denuncias concretas, los roedores y este tipo de parásitos se desplazan. Entonces, el actuar en una calle da igual porque la red de alcantarillado permite... Gracias.